Hello guys, how are you? This video is very very interesting. We are going to learn how to create listas de datos and how to use the function Buscar V, which is very very important. I am going to explain it in Spanish instead of English. Lo primero que vamos a hacer es que en una celda, por ejemplo en esta, se nos despliegue cualquiera de estos alumnos para que automáticamente nos aparezcan todas sus calificaciones aquí en el lado derecho. Entonces vamos a copiarnos todos los nombres de las asignaturas de matemáticas. Aquí las ponemos. Aquí vamos a crear el nombre, que nos salga el nombre del alumno. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a datos, validación de datos, listas a partir del intervalo y el intervalo queremos que sea, pues todos nuestros estudiantes. Aceptar, guardar. Vale, aquí lo obtenemos. Pues Juan, Pedro, el que sea. Vamos a ponerle entonces, lo que necesitamos es crear todos estos valores, darles un nombre para que la función Buscar V los tenga todos agrupados, esto todo junto tenga un nombre y los busque de ese nombre que le damos. ¿Vale? Entonces, los vamos a seleccionar todos. ¿Vale? Teniendo, pinchando en la esquina de arriba y teniendo pulsado la tecla la que está entre mayús y control, la de ahí abajo a la izquierda del teclado, seleccionamos. Perfecto. Botón derecho del ratón. Y le damos a definir intervalo con nombre. ¿Vale? Ya lo he hecho porque he estado probando y ya lo he llamado cal. Imagínate que debemos ponerle calificaciones. ¿Vale? Venga, pues calificaciones. Perfecto. Y ahora ya vamos a buscar, vamos a utilizar la función Buscar V. Buscar V de esta celda, vosotros la que hayáis puesto, yo la he colocado en la C37, vosotros lo podéis tener en otra, punto coma de calificaciones, que es el nombre que le hemos dado, que busque en calificaciones y que busque el valor 2. ¿Qué quiere decir el valor 2? ¿Vale? Pues hemos empezado aquí. Este sería el 1 y este el 2. ¿Vale? Entonces, nos ha dicho que Juan en matemáticas tiene un 5,5. Es perfecto. Para... Ahora voy a ver que no está error, no está en todos 5,5, porque aquí en lengua no tiene que cogerme el valor 2. ¿Vale? Si matemáticas es el 2, lengua es el 3, inglés el 4, filosofía el 5. ¿Vale? Vamos a cambiarlo manualmente. El 3, aquí el 4, a este el 5, a este el 6, a este el 7, a este el 8 y a este el 9. Uy, ¿qué pasa aquí? Lo he borrado, el 9. ¿Vale? Venga, comprobamos, por ejemplo, que en biología tiene un 5,3. Sí, pero vamos a elegir a otro, por ejemplo, aquí en Alejandro. ¿Por qué no Alejandro? Venga. Pinchamos aquí, Alejandro. Vamos a comprobar que Alejandro en filosofía tiene un 5,8. A ver si está bien. Alejandro, 5,8. Filosofía. Magnífico. Vamos a ver cuánto tiene Adrián en esta que tiene un 10, en deporte. Sacamos Adrián y en deporte un 10. Entonces habéis visto que esta es una herramienta potentísima, está súper chula, a mí me gusta mucho. Sí, os parece interesante. Sí, seleccionamos aquí un gráfico. Este puede ser de columnas, puede ser este. Este es muy chulo, este es como si fuera del de las notas de los juegos del FIFA y tal, ¿no? Defensa, ataque. Lo bueno es que podemos ver cómo está un alumno con respecto al aprobado, pero que si cambiamos a otro, se nos actualiza automáticamente el aprobado. Siempre está el 5, pero las notas del alumno, como cambian automáticamente, pues cambian. Mirad, Pedro, qué buenas notas tiene. ¿Vale? Espero que os guste este vídeo, que es súper interesante. Y que aprendáis a usar las listas y la función Buscar V. Un saludo a todos.